Buenos días a todos los aquí presentes. Se reúne la Junta de Subasta hoy jueves 4 de abril del 2024 a las 11 y 13 de la mañana para celebrar los actos de la solicitud de propuesta 2023-24-12 serie 2023-2024 para la instalación de cobertizos y publicidad en las paradas del sistema de transporte colectivo del municipio de Payam. Como ustedes se encuentran presentes los siguientes miembros de la Junta de Subasta. Carlos Lanzando, secretario de la Junta de Subasta. William Peque Parga, miembros de la Junta de Subastas. Este servidor, Jonathan Figueroa, presidente de la Junta de Subasta, excusa a los demás miembros de la Junta de Subasta que por situaciones administrativas y o personales no se encuentran con nosotros en esta mañana. No obstante, la Junta de Subasta cuenta con el cuerno reglamentario para continuar los actos en el día de hoy. También reconozco la presencia del licenciado Aníbal Vega de la División de Asuntos Legales del municipio de Payam. Los compañeros del área de planificación y ordenamiento territorial de Andrea Raíces. Muchas gracias por estar aquí. También el compañero Tere Ortiz de la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial. Y el que es nuestro director de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Fondos Federales. El señor Emanuel Gómez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También reconozco la presencia de las compañeras del área de Subasta de Secretaría Municipal. La señora E. López y la señora Maricel Colón. Muchas gracias por estar aquí. Le voy a pedirle a la compañera Elipec que proceda a pasar lista de los licitadores que se encuentran participando de esta solicitud de propuesta. Buen día para esta solicitud de propuesta tenemos siete compañías presentes. Tenemos por la compañía Senior G. Com. Al señor José M. Díaz. Por la compañía Innovative Media. El señor Luis Velázquez. Y el señor Javier Escobedo. Por la compañía Prost Consulting Inc. Tenemos al señor José Rodríguez. Por la compañía Let's Co. Tenemos al señor César Rodríguez. Y la señora Linda Neder. Por la compañía Flashback. Tenemos al señor Nelson Torres. Por la compañía Target Point. El señor Manuel Ramos. Y por la compañía City Park Equipment. Tenemos al señor Orlando Burgos. Alguien que nos ha llamado celularista. Todos están presentes. Muchas gracias a todos por su interés y participación en esta subasta. Esta solicitud de propuesta. Esta solicitud de propuesta fue publicada en el periódico Primera Hora. El lunes 25 de marzo del 2024. Y en el periódico El Expreso. De la semana del 21 al 27 de marzo del 2024. Por lo que solicito una moción. Para dar por leído los anuncios publicados en ambos periódicos. Como el licitador. Que pueda presentar la moción. Para dar por leído los anuncios. Puede pararse aquí en el micrófono. Nombre de representante y empresa. Bueno, llegas. Nelson Torres de Flashback Group. Sometió una moción para ganar mucho de subasta por leído. Muchas gracias. ¿Quién se cunda la moción? Puede pararse aquí en el micrófono. Por favor. El interés del ECO-LNS. Se cunda la moción. Muchísimas gracias. Moción debidamente. Se cunda la moción. Su asfaltada por leído. Los anuncios publicados en el periódico Primera Hora y el Preso. Y dejo con ustedes, compañero Emanuel. Que proceda con los actos. Buenos días. Gracias a todos por asistir. El propósito de esta solicitud de propuesta. O al expir, como típicamente se conoce. Es, primeramente, reemplazar la infraestructura existente. En términos de lo que tiene que ver con las paradas. Los cobertizos del sistema de transporte colectivo. En el municipio de Valle. La idea es, ¿verdad? Estas paradas fueron leñadas con la Gran María. Y lo que queremos es, pues, modernizarlas. De una de las maneras que también quisiéramos ver si es posible, pues, es atraer lo que tiene que ver con anuncios publicitarios. Los espacios publicitarios. Que de una vez, pues, se aproveche para, pues, mejorar y modernizar estas paradas. Así que, eso es algo general. En cuanto a lo que se está buscando. Se puede dividir en tres niveles o en tres áreas. Primeramente, reemplazo de cobertizos con pantallas digitales. Quiero destacar que todo lo que estoy leyendo me parece en el pliego. Está específicamente en la sección 4.2. Primeramente, por lo que es el reemplazo de cobertizos con pantallas digitales. El cobertizos debe tener capacidad para iluminar, así como para permitir el funcionamiento de las pantallas digitales en el mismo. Debe tener el barco de espera y cubierta en la parte posterior para evitar sol y lluvia. Quiero destacar ese aspecto, ¿verdad? Porque, pues, dentro de las propuestas que esperamos recibir, pues, este requisito para nosotros es importante. De que la panada no sea abierta completamente, sino que tendrá en la parte de atrás, pues, una parte cubierta, digamos. Este tipo de cobertizos se da idéntico a los cobertizos digitales. Debe incluir elementos de seguridad tanto para resistir a diferentes condiciones climáticas, así como vandalismo. Todos los cobertizos deben cumplir con los requisitos de la ley a el espacio, ¿verdad? Para tener sillas de ruedas o personas con alguna diversidad funcional. De cumplir con los códigos de construcción y cualquier otro código de reglamentación aplicable, ¿verdad? Para este proyecto. En el pliego también se incluye en la ley o en la foto. En la infraestructura existente. Por otro lado, también tenemos el reemplazo de los cobertizos sin pantallas digitales. Que, igual, el cobertizo debe tener capacidad para iluminación. Debe tener banco de espera y cubierta en la parte posterior, como ya dijimos, para evitar sol y lluvia. Este tipo de cobertizos será idéntico a los cobertizos digitales, con la excepción de que no tendrá una pantalla digital sin un espacio publicitario cubierto. ¿Verdad? Como digamos, tradicional. Debe incluir elementos de seguridad. Lo mismo para resistir vandalismo, condicional climática y aplicar igual los códigos de construcción, como se dijo con los que tienen las pantallas digitales. Y, por último, instalación de rótulos digitales. Rótulos digitales que vayan a acordar la armonía con el diseño de los cobertizos o de espacios publicitarios que también pueden estar en paradas que no tienen cobertizos. O en áreas que son de interés por el municipio. Debe incluir elementos de seguridad para asistir diferentes condiciones climáticas y así como evitar el vandalismo. Y, igualmente, la instalación y ubicación de estos espacios publicitarios deben cumplir con los requisitos o los códigos de construcción y con la inseguridad que sean aplicables. Tengo las palabras. El enfoque principal de esta área es arreglar y modernizar las paradas de transporte colectivo del municipio de Bayamón. Y, obviamente, se incluyen las cobertizos que están dañadas por Huracán María. Por la misma vez, queremos ver las ofertas que puedan llegarnos donde esa modernización de esos cobertizos también pueda estar integrada con pantallas digitales y espacios publicitarios. Esa es la idea central del proyecto. En cuanto a la responsabilidad del proponente, que es verdad, eso ya está en lo que es la oferta 4.5. Voy a mencionarla rápidamente porque a mí es sumamente importante tenerlo claro. Está en el pliego, vuelvo y repite, en la parte 4.5. El municipio de Bayamón solicita, pero no se limita, lo siguiente. Un proponente que ofrezca alternativas para el desplazo de cobertizos luego de la aprobación del municipio para proceder a la demolición de los anuncios y cobertizos existentes. Posteriormente, la construcción e instalación. En otras palabras, pues la demolición de los cobertizos que ahora mismo están para poder hacer o corregir los cobertizos, ¿verdad? Y poner los cobertizos nuevos, lo que quiero decir. Un proponente que provea servicios de publicidad en paradas y cobertizos de transporte colectivo con el fin de utilizar estos mobiliarios como medio publicitario. La publicidad puede ser análoga digital porque, como ya establecimos, algunos cobertizos no van a tener rótulos digitales, otros sí. El proponente debe encargarse de la búsqueda de identificación y contratación de los posibles clientes que deseen anunciarse en el mobiliario y instalarse en el municipio. Realizar la instalación de los anuncios en las paradas y cobertizos. Esto incluye diseñar el arte, adquirir los materiales necesarios, imprimir el anuncio como tal, implementar los permisos en caso de que sea necesario, reproducir el anuncio, etc. Prover el mantenimiento necesario de los anuncios en las paradas y repanarlo o reinstalarlo en caso de que se dañe. Dar preferencia a los anuncios del municipio de Bayamón en términos de costo y disponibilidad. O sea, si son anuncios o espacios publicitarios que permiten varios anuncios, de alguna manera queremos preseguir qué ofertas tenemos en relación a si ofrecen prioridad a los espacios del municipio para promover la política pública de aquí, del municipio de Bayamón. Cubrir todos los gastos relacionados al diseño, instalación y reposición, reparación y mantenimiento de los anuncios y los cobertizos. Y de cualquier accidente o desastre natural o cualquier evento que afecte el estado de los anuncios y los cobertizos, el proponente a quien se le abudique la buena prueba de esta solicitud de respuesta, sea responsable de los gastos relacionados a la reinstalación o reparación de estos. Ahí hago hincapié. De cualquier desastre natural, lo que esperamos es que también el licitado o el agraciado, el proponente, también se haga responsable de arreglar las paradas que puedan sufrir algún daño por desastre natural. Por parte del municipio, pues la responsabilidad está en establecer y mantener la operación de la ruta de transporte colectivo, incluyendo la ruta fía y para tránsito, y supervisarlo por las operaciones conforme al contrato que se otorga por virtud de esta solicitud de propuesta para asegurarse que está en cumplimiento con todos los términos de la propuesta y el contrato. Quiero destacar que en términos de transporte colectivo, típicamente se usan fondos federales para lo que tiene que ver con este asunto. Parte de las propuestas, lo que esperamos de las propuestas es ver cuáles son los modelos que nos presentan para poder reparar los cobertizos y ponerlos en espacios publicitarios. En caso de que el municipio tuviese que, ¿verdad?, en las propuestas que aplique, que el municipio tuviese que destinar algún dinero para la reparación, para el cobertizo, para la asunto publicitario, con toda probabilidad van a ser con fondos federales. Por lo cual, es bien importante que la propuesta por el licitador de saber que entonces el municipio tiene que ver con fondos federales en relación a este proyecto, pues aplicarían automáticamente todas las cláusulas federales relacionadas a FTA, como por decir un ejemplo, porque tiene que ver con el lobbying, el carrileo, Paya América, entonces esas cláusulas se van a estar dando como parte junto a la menuta de esta reunión de solicitud de propuesta. Se van a estar entregando, pero quiero recalcarlo, igual tiene que estar, tiene que tener un entity ID, estar registrado en el SATAR2, ¿verdad?, todo lo que aplica para el uso del fondo federal. Eso es bien importante tenerlo en cuenta y como día se va a entregar como parte de la menuta. Pero debido a que esto es una solicitud de propuesta, hay unos criterios de evaluación, ¿verdad?, se va a conformar un comité evaluador que va a estar evaluando dichas propuestas a base de los criterios de evaluación, los cuales se encuentran en el mismo pliego también en la sección 6.1, los criterios de evaluación. Y las propuestas se van a evaluar a base de los siguientes criterios. Primeramente los requisitos obligatorios. El proponente cumple con los requisitos obligatorios que se destacan en el mismo pliego. Eso tiene una puntuación máxima de 20. En segundo lugar, cumplimiento de la propuesta con los objetivos del municipio, que se encuentra en la sección 4.5 de este documento, por la razón procedural del proponente que acabo de leer. Eso tiene una puntuación máxima de 45. La propuesta económica, presentar la forma en que se cubrieran los costos por los servicios y beneficios económicos del municipio, si alguno, según las telas descritas en la sección 4.5 de este documento. Que ya la ley también es la responsabilidad del proponente. Y eso es a lo que me refiero. Esa propuesta económica es el municipio. Porque ahí lo repito la verdad. El municipio tiene que imponer algún gasto con fondos federales, pues, aplica automáticamente todas las cláusulas federales que se van a compartir. También hay que responder al proponente a ver esas cláusulas. Y según la propuesta, ¿verdad? Pues, quiero correr y le acabo de decir todas. Pero, depende de la propuesta que se someta, pues, el proponente debe verificar, ¿verdad? Qué cláusulas le corresponden y qué no. Así que, corrido, acabo de decir todas. Pero, en realidad, el proponente tiene que verificarle, de acuerdo a lo que someta, qué aplique y qué no. Y, por último, en cuanto a los criterios de evaluaciones, serían las experiencias anteriores del proponente. O sea, el expertise. Los proponentes presentaron una lista de ejemplos de proyectos relacionados a la publicidad en parada de transporte colectivo o a todo lo que tiene que ver con la reparación o a la instalación de mobiliario de transporte colectivo. Y se quiere un mínimo de tres años de experiencia en relación a esto. Y ese criterio de evaluación tiene una puntuación máxima de 25. Gracias, compañero. Esta solicitud de propuesta tendrá una apertura de la misma el 16 de abril de 2024 a las 10.30 de la mañana en el Café Teatro Carmendelia, que será el lugar que se están llevando los actos de apertura. Los licitadores tienen que entregar sus propuestas en el área de subastas en Secretaría Municipal a las 10 de la mañana. Tienen hasta las 10 de la mañana del 16 de abril para entregar sus propuestas en el área de subastas de Secretaría Municipal. Luego nos trasladamos al Salón Carmendelia para celebrar los actos de apertura de dichas propuestas. ¿Dudas, preguntas? Presidente, para añadirle un detalle a los proponentes, si usted va a proponer un equipo tecnológico dentro de lo que tiene que ver con las pantallas, detállelo y no deje a la evaluación del comité evaluador una... o dejarlo subjetivo a que ellos entiendan lo que pueda hacer el equipo. Usted tiene la responsabilidad de detallar, de escribir todo lo que hace ese equipo y en qué beneficio el municipio ese equipo digital que va a estar anunciando. Cuando se dice la cuestión de los anuncios del municipio, si dentro de los segundos que usted va a poner dentro de los anuncios, póngale un ejemplo, ocho segundos de eso, o de cada ocho anuncios, un anuncio es gratuito para el municipio, por decir su directo a una oferta. Usted pone, ¿verdad?, el costo que usted vaya a poner, pero en un beneficio de cada cuantos anuncios el municipio pudiera tener un anuncio dentro de las paradas. Pero tiene que ser específico, no puede dejarlo subjetivo o abierto a interpretación. De nosotros, de recibir ofertas ambigües, el comité evaluador lo que va a hacer es, probablemente rechazarla porque es ambigua la oferta y no es clara. No puede tener el mejor equipo del mundo, pero si no me lo especifica y no me lo dice, el expertise lo tienen ustedes, no lo tiene el comité evaluador. Así que aquí es importante que ustedes detallen qué hace cada equipo y el material también de construcción de esos cubertizos, esas especificaciones estén claras en la oferta. Muchas gracias, compañero. ¿Dudas, preguntas? La fecha límite. Vamos entonces a pausar una fecha límite para someter dudas y preguntas. La idea de usted estar preparando su propuesta y la misma será lo rapidito. Tienen hasta mañana viernes 5 de abril, hasta las 4 y 30 de la tarde. para someter cualquier duda o pregunta que tengan con relación a la preparación de su propuesta para la solicitud de propuesta 24-12. ¿Dudas, preguntas? Si no hay duda ni pregunta, la Junta de Subasta no tiene otro asunto de que tratar. Damos por terminados los actos para la solicitud de propuesta 2023-24-12 a las 11 y 31 de la mañana. Que tengan todos un excelente día y que vayan con Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.